Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Buenas tardes, ¿qué pueden ser? Oye, estamos aquí en la Calzada Zamora Jacona. ¿Cuál es su nombre? Oscar López Espinosa, para servirle. ¿Y su nombre? Ángel Diseño Social. Oye, ¿cuáles son sus actividades aquí a ustedes? Nuestras actividades es prevenir el delito, más que nada. Y prevenir pues que las bicis vayan en la vía de bicicletas, para que no causen accidentes. ¿Y qué han visto ustedes de problemática aquí en el tiempo que han estado? Bueno, anteriormente reportaban muchos robos, ¿verdad? Muchos aquí jugando al pelota y así pues. Y entonces por eso nos pusieron aquí a nosotros, para evitar todo ese tipo de cosas. Y sí, están resultando ahorita, ya han bajado los reportes, los robos. Ya los bicicleteros, los ciclistas ya circulan por donde debe de ser. La gente hace su deporte de este lado y... Oye, ¿tienen problemas con los ciclistas? ¿Se quejan porque los están mandando a una área muy corta? Sí, ese es el problema en sí aquí. Vienen en la vía de los piatones. Y nosotros les llamamos la atención y se enojan que por qué hacemos eso, que es de este lado. Y nosotros más que nada tratamos de orientarlos. Oye, ¿cuál sería una buena solución a esto? Una buena solución. Pongan un poquito más de señalamientos que los ciclistas no los ven. ¿No, no? Este, también que la gente ponga de su parte, que no se enoje. Que también ellos les digan, oye, ¿de qué lado de las bicicletas? Que les den también la orientación. Oye, ¿cuánta gente está dedicada a esto aquí en la calzada? ¿Dedicada a qué? Sí, o sea, dedicada a cuidar la calzada. Veo que están dos ahorita y dos caminando. Sí, estamos dos motociclistas, dos motos y dos compañeros a pie pie. A pie. Y a veces veo patrullas, ¿no? Sí, también una patrulla se encarga de estar aquí cuidando alrededor. Ah, bueno. Bueno, muchísimas gracias. Gracias por todo, gracias por todo. Y gracias por el apoyo. Hasta luego. Bueno, estamos aquí en la calzada Zamora-Jacona. Y aquí tenemos uno de los ciclistas que viene por la área exclusiva para ciclistas. Pero a mano derecha tenemos siete metros de carretera libres. Y los ciclistas son confinados exclusivamente a dos metros, metro y medio. Entonces es una problemática aquí en la calzada Zamora-Jacona. Vamos a continuar. Otro de los problemas aquí es el área cerrada para los ciclistas. Tenemos aquí dos curvas muy cerradas. Más sin embargo aquí en la calzada tenemos línea recta. Entonces es uno de los puntos a tratar. Hola, ¿cómo estás? ¿Cuál es tu nombre? Juan Escolera. Oye, veo que vienes por el pasaje aquí de las bicicletas. ¿No sería más cómodo ir por aquel lado? Pues sí, pero lamentablemente nos echan hacia este lado. ¿Y qué problema le ves tú a esta vía? Pues mucha gente. La usa de peatón, circula en ella. Y pues sí, más que nada puedes disfrutar del asombro y todo. Pero nosotros sí nos obstruye mucho. Exacto. Y para nosotros sería más práctico del otro lado, ¿no? Pues sí. Más rápido, ¿no? Sí, pues mucha gente trata mucho de las áreas verdes y se ve muy incómoda aquí la atravesadera después de los pequeños y todo eso aquí dentro de nuestra vía. ¿Qué le recomiendas a las autoridades? Este, no, pues que chequen eso porque sí, la verdad, sí. Sí hay un problema mío con respecto a eso. Sí. A la forma que circulamos y todo eso. Bueno, muchas gracias. Hasta luego. Adiós. Hasta luego. Bueno, esto sería lo obvio, ¿no? Si vienes de frente, pues continúas de frente porque es salirte de la vía para entrar a un lugar más estrecho. Este es el mejor ejemplo que tenemos de lo que es la vía muy corta. Esta persona viene del trabajo, va a trabajar, entonces, pues casi abarca toda la vía. Y pues no sería lo más lógico seguir y continuar en la parte más ancha. Esta grieta se hizo para pasar las mangueras, pero resulta, pues, complicado para los ciclistas, principalmente en la noche, y tienen que sacarle, pues, vueltita. Y esto no tiene un mes o dos meses, tiene años, y seguirá estando aquí. Pero esperemos que pronto cambie eso. Hola, Mais. Hola. ¿Dónde estamos? Estamos en la calzada Zamora-Jacona, en uno de los cruces vehiculares con la zona peatonal y de bicis. Entonces, ¿cuál es el problema aquí? El problema es que viene marcada un poco la línea de los ciclistas y en el cruce con los carros, pues, desaparece. Y aquí ya queda su suerte el ciclista o de los peatones que hacen ejercicio, el cruzar la calle con el paso de los carros que ni siquiera bajan mucho la velocidad y quedando expuestos, pues, pues, a algún peligro o algún accidente, ¿no? Que, pues, los ciclistas tienen que estar floreando, en este caso, hasta los mismos policiales. Gracias. Bueno, aquí tenemos un peatón en la parte de bicicletas. ¿Por qué razón? Bueno, pues, es obvio, hay sombra y es cómodo y, pues, se siente bien caminar en la sombra, ¿no? Pero, al mismo tiempo, obstruye. Y ahí ya causó molestias el ciclista a los dos peatones. Pero, pues, ellos van en la vía del ciclismo, del ciclista. ¿Qué podemos hacer aquí? Hola, Jesús. Mira, aquí lo que se hace es que el puente peatonal que se hizo, pues, están prohibidas las bicicletas y las motocicletas arriba del puente. La única manera de bajar es utilizando esta rampa, que tiene algunos 7 metros de largo y con una pendiente que difícilmente el ciclista se puede tener antes de bajar la banqueta que mide 30 centímetros. Después tiene que librar otros dos machuelos más de 30 centímetros y haciendo que esto no sea atractivo ni cómodo para las personas que vienen de utilizar la calzada de manera segura, se bajen y tengan que volar esta banqueta para poder cruzar esta vía de comunicación, esta calle de las principales de Zamora. Entonces, esa es la problemática aquí con el cruce de Virrey de Mendoza y la calzada. Gracias. Aquí es el clásico problema. La persona viene de trabajar, bastante cargado y hay que bajar. No podemos usar el puente, es que hay que bajarse. Hay que dar toda la vuelta. Cuando lo práctico sería, bueno, subir al puente y continuar, ¿no? De cualquier manera se tiene que bajar en el puente. No puedes continuar a alta velocidad. Y córrele porque vienen los carros. Aquí tenemos las bicicletas. Tenemos bicicletas en un sentido, peatones en los dos sentidos. Y bueno, está bastante distribuido, ¿no? Este, esto es bastante amplio para que las bicicletas puedan pasar en ambos sentidos. Y la mitad de la calle está distribuida para los peatones en ambos sentidos también. Esta es una forma práctica e inteligente de hacer las cosas.